En el año 2021 los bancos aquí en el Perú generaron utilidades netas por 7 mil millones de soles y parte de ese éxito es que las tarjetas de crédito son uno de los productos más rentables del sistema financiero y no es que las tarjetas de crédito sean un producto maravilloso que genere grandes soluciones a nuestra sociedad es que la mayoría de tarjetavientes terminan perdiendo mucho dinero debido al desconocimiento haciendo pagos en su estado de cuenta de intereses revolventes, comisiones, membresías, penalidades por pago atrasado y tienen la costumbre de hacer el pago mínimo de sus estados de cuenta y mucho tiene que ver que los bancos ganan dinero gracias a las personas desprevenidas ya que muchas veces las entidades financieras utilizan muchos términos técnicos que hacen que los clientes no puedan entender y no puedan interpretar su estado de cuenta o el tarifario de su contrato pero no me malinterpretes, usar las tarjetas de crédito de manera responsable es una gran ventaja pero si algunas personas no le dan el uso correcto tienen que tomar ciertas precauciones es por eso que he preparado una presentación para que no puedas cometer errores y ayudar a millones de personas que vivan una vida financiera más tranquila y más controlada pero antes si te parece interesante el contenido de este vídeo por favor no te olvides de dejarte un buen like suscribirte no te cuesta nada y así me estarías ayudando un montón y de paso dejar algún comentario para ver de qué manera tú evitas pagar intereses y comisiones a las entidades financieras para poder aprender y crecer juntos ahora sí vamos al primer tip que te quiero mostrar para que puedas evitar pagar intereses y para evitar algo primero tenemos que conocerlo es importante reconocer cuánto es la TCEA y cuánto es la TEA de tu tarjeta de crédito y si no lo sabes pues simplemente puedes dirigirte a tu estado de cuenta o llamar al banco para que te den esa información y como todos ya sabemos los intereses son bastante altos y muchas personas cometen el error de pagar el monto mínimo de su estado de cuenta y tú que me estás viendo de repente en algún momento lo has hecho como yo y claro el banco te da esa opción y no es que los representantes del banco sean buena gente simplemente son entidades financieras con fines de lucro se han creado para poder dar servicios financieros a cambio de dinero pero utilízalo solamente en casos especiales porque vas a pagar intereses revolventes bastante altos y para que me puedas entender te lo voy a mostrar con un ejemplo cuánto es el monto de interés que aproximadamente tú podrías pagar con una tasa de interés regular una tasa de interés promedio entonces vamos con el ejemplo aquí tenemos un estado de cuenta del periodo del mes de abril es un estado de cuenta real donde el pago total es 4.204 y el pago mínimo 840.86 y qué pasaría si tú haces el pago de los 840.86 soles que sería el pago mínimo por simplemente querer ahorrarte un dinerito ese mes sabiendo que de repente en ese momento tenías todo el dinero para pagar ok qué sorpresa te va a traer el banco en el estado de cuenta el mes de mayo y bueno lo que va a pasar es lo siguiente el banco va a restar el monto total que sería 4.204 menos los 840 que pagaste obteniendo una diferencia de 3.363 soles ese monto te lo va a cobrar en el mes de mayo pero le va a agregar unos intereses que serían en este caso de 167 soles de acuerdo a la tasa de interés que nosotros podemos ver acá que es de 4.97 mensual y una tasa anual del 79% de acuerdo entonces y aparte de eso también le va a agregar los consumos que te corresponde pagar en ese periodo ya que si es que de repente tú tienes consumos en una cuota o de repente tienes cuotas pactadas para ese mes cuotas financiadas entonces el monto total que aproximadamente se estaría pagando en este caso en un estado de cuenta real sería 4.230.75 como tú puedes ver acá es un monto mayor al estado de cuenta del mes anterior y aquí muchas personas se preguntan por qué mi deuda no baja por qué si estoy pagando nunca baja la deuda es porque simplemente tú estás pagando el monto mínimo y además el banco te está cobrando intereses y te está considerando la diferencia total del mes anterior es por eso que tienes que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando tú haces el pago del monto mínimo de tu estado de cuenta para que tengas mucho cuidado yo siempre recomiendo pagar el monto total o si es que de repente no tienes el dinero puedes ver mis otros vídeos para poder mostrarte cómo poder retirar dinero de tus tarjetas de crédito a cero interés y poder cancelar el pago total del mes y simplemente no puedas pagar esos intereses de esta manera te estarías ahorrando en el ejemplo real 167 soles y la idea es que puedas pagar los menos intereses posibles y otros de los intereses más altos que existen en el sistema financiero es poder disponer de efectivo de tu tarjeta de crédito poder ir al cajero automático con tu tarjeta meterlo y retirar dinero es un error mejor dicho es un horror ¿por qué? porque el banco no solamente te va a cobrar intereses sino también por el acto de poder disponer de efectivo de tu tarjeta de crédito un cajero automático también te va a cobrar una comisión adicional pues sigo insistiendo que mientras más te eduques sobre otras alternativas otras herramientas que te ayudan a poder retirar dinero en efectivo sin intereses de tu tarjeta de crédito mejor te irá en tu vida financiera y dejarás de regalar tu dinero al banco ya que existen otras herramientas como FPay como Agora, como Ligo y como Prex que te ayudan a disponer de efectivo a cero interés y gracias a eso muchos emprendedores actualmente han podido iniciar su negocio o hacerlos crecer mediante asesorías personalizadas que actualmente estoy brindando donde a ti también te puedo ayudar dependiendo en cualquier situación actual que tú estés con el objetivo de que tú puedas utilizar las tarjetas de crédito a tu favor y a favor de tu negocio pues tu negocio va a depender de todas las decisiones financieras que puedas tomar el día de hoy y si deseas conversar conmigo en la descripción del vídeo hay un link de Whatsapp pues yo me comprometo en dar todo de mí para poder ayudarte y otra comisión innecesaria de pagar y que puedes evitar es el que te cobran por enviar tu estado de cuenta de manera física hasta tu domicilio y actualmente vivimos en una era digital donde toda la información viaja por internet y no es necesario que un courier o una persona vaya hasta tu casa de manera presencial para poder entregarte una simple hoja ya que estarías pagando un promedio de 2 dólares o 8 soles que tranquilamente lo puedes evitar simplemente llamando al banco para poder hacer el cambio al envío de estado físico de manera virtual es totalmente gratuito y no tienes que pagar absolutamente nada y la siguiente comisión que tienes que evitar es la membresía y cuál es la definición exacta de la membresía y por qué el banco te la tiene que cobrar es por la prestación de beneficios adicionales dependiendo al tipo de tarjeta que tú tengas como por ejemplo acumulación de puntos o millas descuentos en establecimientos o canje de productos es por estos beneficios que el banco te cobra una membresía una vez al año y ahora te explicaré cómo tú puedes evitarla y primero quiero contarte que en el año 2020 el congreso aprobó por mayoría de votos el dictamen que regula el pago de membresías de tarjetas de crédito con el objetivo que los clientes financieros no sean obligados a pagar esta comisión y esto quiere decir que los bancos tienen la obligación de poder ofrecer y mostrar dentro de su portafolio por lo menos una tarjeta de crédito sin membresía para que tú como cliente financiero tengas el derecho de elegir qué tarjeta de crédito te conviene más pero en el caso que tú elijas una tarjeta de crédito con membresía también hay forma de poder evitarla simplemente tienes que aceptar las condiciones que te dé el banco que en la mayoría de casos son por ejemplo hacer un consumo de manera mensual o haber comprado un monto total de manera anual y esas son las condiciones que normalmente los bancos ponen para poder evitar la membresía y que no la pagues en el caso que tengas una tarjeta de crédito con membresía y si tú has tenido una mala experiencia con el tema de las membresías por favor coméntanos para poder seguir aprendiendo y tomar todas las precauciones del caso para cambiar dólares ya no necesitas ir a la calle ingresa a www.instacash y cambia o vende dólares al mejor tipo de cambio del mercado y si deseas hacer tu primera transacción no olvides registrarte con el código Jorge H498042 y ahorra dinero cambiando instacash la casa de cambio del Perú con mejores tasas y otro de los gastos que también tienes que evitar es la famosa penalidad por pago atrasado y no solamente por el dinero que vas a tener que asumir sino también porque vas a perjudicar tu historial crediticio y para que no cometas en ese error yo te recomiendo memorizar cuando es tu fecha de cierre y cuando es tu fecha de pago para que cuando estés haciendo un consumo ya sepas instantáneamente cuando te corresponde pagar y que no te puedas olvidar también es importante saber cuáles son los canales de pago que te ofrece el banco para que tú puedas acercarte y pagar tu estado de cuenta sin problemas ya que los bancos ofrecen diferentes alternativas para poder hacer los pagos como por ejemplo las apps o ventanillas del mismo banco supermercados agentes o débitos automáticos por eso yo te recomiendo que consultes con tu banco cuáles son las otras alternativas que te muestra para que tú puedas acercarte a pagar y que no dependas de una sola opción sino que el banco te muestre cuál es de repente otra opción más rápida y más segura ya que la penalidad normalmente está entre 50 a 100 soles promedio y principalmente para que puedas tener un historial crediticio en verde y sin ningún reporte así que amigos hasta aquí el vídeo espero que estos tips te hayan servido para que no puedas pagar intereses penalidades no puedas estar regalando tu dinero al banco y por favor si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejarle un buen like suscribirte no te cuesta nada y a mí me ayudarías un montón y también poder compartir esta información con algunas personas que de repente recién se están iniciando con el tema de las tarjetas de crédito y están ingresando al sistema financiero para que no cometan errores muy básicos así que muchas gracias y hasta un próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!